¿Cuál fue el partido de Millonarios? Hicieron los goles, ganaron bien, hay que reconocerlo, tuvieron cosas buenas y fue un partido brusco, un partido que personalmente no me gustó en el manejo del trámite del partido, no fue bueno, agradable, interrumpido, de choque, de disputa, de faul, de tirarse al piso y todo y eso no me gusta ni de mi equipo ni de nadie, entonces yo creo que llevamos el partido a esa disputa como le dije en el primer tiempo al equipo, no entremos en esa porque ese no es el fútbol que queremos. Pero de todas maneras reconocemos que cometimos errores, reaccionamos en el segundo tiempo, nos sorprendieron los goles y eso de pronto emocionalmente golpeó un poco al equipo. Quería preguntarle exactamente de lo que usted le indicó a los jugadores en el entretiempo, ya que vimos a un equipo diferente en la segunda parte, a Millonarios que intentó atacar, que intentó ser preciso, pero pues le faltó precisamente el gol, entonces quería saber exactamente cuál fue la indicación y de paso también quería hacer una acotación de acuerdo al concepto de líneas adelantadas y presión ofensiva que usted maneja y que le hemos visto también en entrenamientos y en el partido. Mauro Manota, ¿sería un delantero que le aportaría en ese aspecto al equipo en presión? Bueno, primero tengan la bondad y si lo irrespeto me perdonan, hacerme una pregunta corta, ¿no? Y lo segundo, lo de Manota, hablemoslo, yo no sé de dónde salió, no tengo ni idea. Hablemos del partido, ¿no? Te contesto. Jugamos el 80% del tiempo con líneas adelantadas. En una, dos, tres perdimos las espaldas por imprecisiones de nosotros. Propusimos, la corrección más grande fue el trato de la pelota. Yo he venido insistiendo en Millonarios que juguemos bien con la pelota, pero que seamos prácticos y no exagerados en algún momento del manejo. Y eso nos costó el primer tiempo. Segundo, que estuviéramos atentos a lo que eran, por ejemplo, rebotes. Nos hicieron un gol de rebote a los dos minutos. Me parece que ahí estuvimos descuidados, desatentos. Y eso costó el partido, ir a los ocho o diez minutos con dos a cero en un clásico jamás me había pasado. Pero bueno, ese es el fútbol. De todas maneras, reconocemos, Santa Fe hizo los goles, jugó bien a su estilo y nosotros nos equivocamos. Eso no hay más que hablar. En esa circulación de balón que intentó tener Millonarios, ¿dónde cree usted que le dio alguna reacción al equipo, en especial en el primer tiempo? ¿Y qué balance le dejó la presentación de Juan David Pérez, que apenas esta tarde firmó, y terminó jugando los primeros minutos con Millonarios? Ese trabajo, eso fue lo que más le pedía al equipo que hiciéramos, lo que veníamos haciendo. Queríamos solucionar cada uno el partido. Había diez volantes creativos para poner el pase gol y así no es el fútbol. Olvidamos lo que veníamos haciendo en el pasado partido, de jugar mejor con la pelota, más colectivos, de circular, de encontrar un 2-1, de buscar profundidad, pero con más acompañamiento. Y quisimos solucionar la pelota. Y la otra quisimos solucionar con el pelotazo, en donde Santa Fe fue muy fuerte, muy anticipador y chocador, y sacó provecho de eso. Por eso le pedí al equipo que cambiara sustancialmente la forma de juego y encontráramos un poco mejor el balón al piso. Fuimos imprecisos, no encontramos la claridad. Y repito, no como excusa, me sorprendió como perdió el equipo el balón hoy en pases imprecisos y en bolas de pique y todo eso. No sé si nos dio duro la bola mojada o qué nos sorprendió. Pero de todas maneras nos faltó profundidad. A pesar de que encontramos, le quitamos la pelota, presionamos adelantado. Ustedes vieron que si Santa Fe sacó por lo menos 16, 18 veces de meta, es porque nosotros llegamos a la meta de alguna manera, o irregular o bien. Y eso buscamos quitarle la pelota rápido. Pero no fuimos atentos a muchas situaciones, especialmente en bolas de rebote donde perdimos muchas. ¿Cómo analiza el partido de Matías de los Santos y de Payares que hoy no mostraron la solidez que habían mostrado contra Atlético Nacional? No sé si en algún momento la velocidad del partido y el accionar. Y nos exageramos en querer controlar la pelota cuando a veces es supremamente práctico tocarla de primera o devolverla, que es muy simple hoy en el fútbol. Manchester City es el mejor equipo hoy, dicen del mundo, después de Barcelona, es el que más devuelve pelotas. Nos faltó eso, ¿no? No tuvimos esa simpleza y esa sencillez para manejar la pelota. ¿Esta nómina que estamos viendo en el torneo Fox Sports es la misma que va a usar en el inicio de la liga? Habrán algunas inyecciones y habrá momentos mejores de algunos jugadores y de pronto vamos a rotar algunos para ver. Quería darle continuo a una nómina que de alguna manera ganó, no siendo tan brillante el partido contra Nacional. Quería darle continuo porque uno no puede hacer cambios tan seguidos cuando está construyendo un equipo. Ahora me lleva a replantear algunas cosas, vamos a mirarlas. Pero hay otros jugadores y tendrá la oportunidad, por ejemplo, Juan David Pérez de encontrar más tiempo de trabajo. Ha tenido tres entrenamientos y lo pusimos para que se vaya adaptando y conociendo el equipo. En fin, hay cosas que nos pueden ayudar más, como también hay cosas que tenemos que radicalmente cambiar o correr. Profe, ¿cuál era la idea con el ingreso de Elícer, Quiñones y Salazar? ¿Qué buscaba, profe, con esos cambios? Un fútbol más nuevo, jugadores más frescos, con más dinámica. Pienso que Salazar cumplió con eso, encontró, lo marcaron, pero le dio más dinámica ofensiva, tuvo mejor acompañamiento. Con Quiñones quise encontrar un fútbol más frontal cuando jugó cruzado, que es más fácil para encontrar el arco. Después lo cambiamos para abrir la cancha donde Santa Fe ya se había metido atrás y teníamos que abrir la cancha. Por eso mandé a Quiñones por su perfil y a Huérfano por su perfil para poder encontrar un poquito más de espacios y ese equilibrio. Tengo que decirlo y reconocer que de alguna manera los marcaron bien. Profesor Pinto, retomando el tema de Juan Raví Pérez, quiero que nos cuente más allá del partido y de los 45 minutos que tuvo, que nos cuente el motivo principal por el cual usted trae a este jugador, qué es lo que quiere de él. Sabemos de la calidad de él por las bandas, pero queremos que usted nos explique el motivo por el cual lo trae. No, como lo acabas de decir, la respuesta la dijo usted mismo. Un jugador de calidad que demostró en algunos equipos, de pronto no tenga el ritmo hoy de competencia que necesita. Y por eso quisimos rápidamente inyectarlo al equipo para darle ritmo de competencia. Eso es entendible. Y sus condiciones, pues, por ratito las mostró, pero vendrán momentos y más espacio de tiempo y mejor acondicionamiento a todo, al equipo, a la altura, a todo eso que nos va a favorecer. Pero dudas de que él es buen jugador y que nos va a producir, no tengo. Profesor Pinto, ¿cuál cree que usted fue la razón para que los jugadores pelotearan tanto desde el minuto uno, que los centrales pelotearan tanto, que los laterales pelotearan tanto, que no hubiera ese juego por la mitad que usted siempre ha querido acá en Millonarios? El afán de querer llegar rápidamente y solucionar individualmente y olvidando que los equipos son equipos y se solucionan en colectividad como se lo dijo en el primer tiempo. Vamos a jugar al fútbol que queremos, al que hemos venido haciendo y vamos a encontrar mejores cosas. No quiera solucionar cada uno. Y repito lo que dije, se lo dije al equipo, de tener todos, quieren ser pase gol, creativos, y a veces no se puede. Hay que aportar colectividad, hay que aportar movimiento de pelota, hay que aportar movilidad. Y eso nos faltó. Nos apresuramos, quisimos hacer eso. De todas maneras, son enseñanzas que tenemos que aprovecharlas. Esto es bonito, no es bueno perder un clásico, jamás me ha gustado perder un clásico, pero bueno, hoy perdí. Vendrán otros momentos y corregiremos cosas que hay que corregir y miraremos alternativas. Y gracias, muy amables. Muchas gracias, profesor Pinto. Gracias. Gracias.